En las redes sociales circulan fotos que muestran los daños en una valla fronteriza en el estado norteamericano de Arizona, una de las promesas de campaña más controvertidas de Donald Trump, después de que las lluvias monzónicas del verano arrancaran literalmente las puertas de sus goznes. Laiken Jordal, oficial de vida silvestre del Servicio de Parques Nacionales de EEUU, compartió en su cuenta de Twitter fotos de una sección de la valla fronteriza gravemente dañada por las inundaciones causadas por el paso del monzón por la zona. Los daños se produjeron cerca del rancho San Bernardino, un lugar histórico cercano a la ciudad de Douglas, Arizona. Mientras que la mayor parte del oeste de EEUU sufre una grave sequía, el sur de Arizona se ha visto afectado por las lluvias monzónicas. Hasta ahora, Douglas ha registrado casi el doble de la media de precipitaciones de la temporada de monzones. Los datos del Servicio Meteorológico Nacional muestran que cayeron 5,5 pulgadas de lluvia, lo que provocó inundaciones. Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU confirmó los daños mostrados en la foto y dijo que la causa de los mismos se debía a las históricas inundaciones que tomaron la zona por sorpresa, informaron los medios locales. Al parecer, la patrulla fronteriza de EEUU está trabajando para evaluar los daños del muro creado por Trump, que aparentemente se está desmoronando apenas siete meses después de dejar el cargo.